Listín Diario presenta el editorial del director. Jueves 18 de julio. Ayudemos a los deportistas de María Auxiliadora. Como expusimos en un amplio reportaje, es crítico el estado de deterioro en que se encuentra el polideportivo del barrio María Auxiliadora de esta capital. Este centro, que una vez fue un lugar de esperanza y de desarrollo para centenares de niños y jóvenes, se encuentra en un estado deplorable, afectando seriamente las prácticas deportivas y los sueños de sus usuarios. El Listín Diario, a través de su iniciativa Listín en el barrio, ha documentado con detalles las carencias de este polideportivo. La falta de mantenimiento durante 28 años ha convertido lo que fue una cancha reluciente en un criadero de palomas con gradas corroídas, asientos rotos y sin electricidad. Los niños practican con una sola pelota de basquetbol para siete categorías y carecen de las utilerías necesarias para desarrollar sus habilidades. El costo de las utilerías deportivas necesarias asciende a 278.305 pesos con 9 centavos, una suma que podría parecer insignificante en comparación con los millones destinados a financiar viajes de delegaciones deportivas a competencias internacionales. Es doloroso ver cómo, mientras se invierten grandes recursos en estos eventos, los jóvenes del María Auxiliadora deben entrenar en condiciones precarias. Hacemos un llamado urgente a Luisín Mejía, presidente de Caribbean Center Sport y miembro del Comité Olímpico Internacional, y a los empresarios comprometidos con el futuro de nuestra juventud para que contribuyan con la adaptación de estas utilerías deportivas. Desde hoy mismo, sin demoras, prácticamente estamos hablando de chiles. Este gesto no solo mejoraría las condiciones de entrenamiento, sino que también enviaría un mensaje de apoyo y esperanza a estos jóvenes. Sin embargo, la solución a largo plazo requiere la intervención inmediata de las autoridades para rehabilitar completamente el polideportivo. Es indispensable que se atiendan también otras necesidades puntuales de la comunidad, proporcionando un espacio seguro y digno para la coexistencia pacífica y productiva de sus habitantes. Esperamos que este llamado sea escuchado y que pronto veamos acciones concretas que devuelvan al polideportivo del barrio María Auxiliadora su antiguo esplendor. Listín Diario presentó el Editorial del Director.